En la mañana con ocho minutos, como ya hemos informado, señores, Javier Milei será el próximo presidente de la Argentina, venció ayer en las elecciones, por amplio margen, a Sergio Massa, del oficialismo, y repito, en unos días más jurará el cargo de mandatario argentino. Vamos a conversar justamente sobre este tema con el internacionalista y exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Rodríguez Mackey, a quien le agradecemos, por supuesto, por su deferencia. ¿Cómo está, señor Rodríguez Mackey? Muy buenos días, gracias por atendernos. Buen día. Carlos, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A usted, gracias por aceptarla. Bueno, a ver, este triunfo de Javier Milei, ¿cree usted que marca, diríamos, una especie de cambio en la región, en Latinoamérica, cambio de orientación, un rechazo hacia el populismo, que según los críticos encarnaba Sergio Massa? Bueno, sin duda alguna, si miramos retrospectivamente la historia argentina en los últimos 20, 25 años, Carlos, ha sido, digamos, un país dominado por el peronismo kirchnerismo, si quieres. Entonces, claro, ha habido un momento a cápite que fue Macri, pero Macri pues tuvo un gobierno, en verdad que no fue el de impacto que se esperaba. Entonces, la continuidad con Alberto Sánchez nos hace pensar que hemos tenido en Argentina una etapa definida por una izquierda argentina que más bien pareció un populismo, como muy bien refieres, acostumbrando socialmente, económicamente, a una amplia clase social argentina, y con el discurso de Milei, que es absolutamente de contraste. Entonces, estamos frente a una ecuación del hartazgo social nacional con la necesidad del cambio. Vencieron al miedo los argentinos en esta segunda vuelta y han optado porque quieren, en verdad, una nueva receta de las que ha habido en el país desde los tiempos de la Rúa hasta ahora. Ninguna le ha dado el soporte para que Argentina recupere espacio en la región y pueda, por lo menos, salir airoso. Eso no hemos visto. Entonces, este señor, ahora convertido en presidente electo, escenifica, prefigura una nueva etapa para Argentina. Mucho lo hemos escuchado con su discurso. Exacto. Milei dice, en su discurso lo ha repetido constantemente, que él sería el cambio, y lo dice anoche. Comienza la reconstrucción, el cambio. Arreglar los problemas económicos, arreglar, por ejemplo, los problemas del Banco Central. ¿Cómo lo podría empezar a hacer o cómo debería empezar a gestionarlo? Mira, yo creo que Milei primero tiene que tener una actitud política como la ha tenido en la última semana, semana y media, no confrontacional. Recuerda que no tiene mayoría en el Congreso. Su porción congresal lo obligará a negociar. Recuerda que también, si es presidente, además de los elementos que hemos dicho, ha sido por los espaldarazos que le ha dado Macri y la señora Burris. Entonces, tendrá que negociar primero para contar con un consenso de respaldo político en el Congreso, en el Parlamento, que le permita que las medidas que ha anunciado, que algunas son radicales, y yo, en términos económicos, no veo otro escenario para Argentina. Si quieres, puedes volver a llamarlo, como en los tiempos de los 90 en el Perú, el fujishok, pero eran medidas que se tenían que adoptar para levantar la economía. Un país con 140% de inflación, un país donde el 10%, como lo he dicho, son indigentes, 40% pobres. Bueno, todo lo que viene diciendo que es verdad, yo estuve en Argentina hace seis meses y he visto en situ, en loco, la situación en Argentina, como muchos otros, evidentemente lo tendrá que llevar a una actitud, digamos, sosegada y con muñeca, porque si no, vas a ver lo que le pasó a Macri, que salieron a las calles y no lo dejaron gobernar. Y para eso, las porciones populistas del kirchnerismo, hoy dolido, hoy amenguado, no se van a quedar de brazos cruzados. Hay mucha dialéctica política en Argentina, Joana, y esperemos que este señor presidente electo, cuando asuma el 10 de diciembre, lo haga, como él mismo ha dicho, con la Constitución, con la ley en la mano, todo dentro de ella y nada fuera de la misma. Entonces, tendrá que hacerlo así, mucha muñeca, para que las medidas de fondo en democracia se den antes que se hubieran producido con otro tipo de marcos que no son precisamente los democráticos. Bueno, usted ha mencionado dos temas o dos conceptos que son muy importantes en la política argentina. Primero, el peronismo y luego el kirchnerismo. El peronismo, lo comentamos a la gente que nos ven y nos escucha, es una corriente política que está originada a partir de una doctrina nacionalista popular y una base sindical, que surgió en la Argentina en los años 40, alrededor, obviamente, de la figura de Juan Domingo Perón. Y esto ha tenido una influencia importante en la política argentina. Y el kirchnerismo es un movimiento político de centro e izquierda, es una variante del peronismo, que surgió a mediados de inicios, a inicios, mejor dicho, de este siglo, y que reúne principales postulados ideológicos que fueron plasmados luego en los gobiernos de Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, yo le quería preguntar, señor Rodríguez Mackey, esta situación, un escenario probable que han considerado los críticos, si es que Milley intenta una serie de reformas, diríamos, muy radicalizadas, ¿podría generar una etapa de conflictividad política y social también en la Argentina, en este momento? Y por eso te decía, Carlos, que tendrá que tener mucha muñeca, mucho equilibrio para que no se produzca, en verdad, esa fase explosiva de un statu quo, mira, de más de 20 años, o sea, un confort del sistema burocrático, asistencialismo, populismo. Tú definías en un instante muy bien conceptualmente el peronismo y el kirchnerismo. Bueno, cuando Perón llega al poder, ¿no es cierto?, el concepto social de la teoría del bienestar que fue desarrollado por el progresismo en el mundo, él lo encarna y su esposa lo vivifica, por eso se convierte en emblemática, y eso está inscrito, hay que decirlo, en cada uno de los argentinos, digamos, lo que en Francia era el estado llano, los pobres y hasta las clases medias. No es verdad que sea lo mismo peronismo que kirchnerismo, y tú has hecho muy bien en decir que es una variante, eso está muy bien, pero es verdad también que allí se han acrecentado y han apuntado mucho los nichos que le permitieron a Kirchner en vida y luego a su esposa acostumbrar a ciertos sectores a vivir del estado, y eso pues no puede ser, hay que cambiar, hay que tener una visión de una economía social de mercado, hay que buscar la riqueza a través de la producción, siempre hay que recurrir a las bases de la riqueza de las naciones de Adam Smith, entonces creo que hay que combinar, y ahí está la muñeca del jefe de estado, entonces veremos a un Milley convertido en sus bases primigenias liberales, libertarias, pero que cuando ya jefe de estado tendrá que dosificar para constituir una aprehensión social de un jefe de estado con equilibrio social, de lo contrario, entonces lo que tú dices, sin que seamos Nostradamus, se va a presentar, eso le pasó, repito, a Macri, que aunque no fue el radical que se hubiera querido para el momento que también necesitaba Argentina en ese momento, pues fue doblegado, o los sectores sociales dominados por el kirchnerismo que hasta ahora siguen, por supuesto, dolidos, aletargados, y ya veremos qué hace el nuevo presidente de Argentina para doblegarlo. Bueno, Milley empieza hoy sus reuniones, así que vamos a estar al tanto también justamente de cuáles van a ser estos encuentros, muchas gracias, muchas gracias por su tiempo aquí en la Rotativa del Aire, Miguel Ángel Rodríguez Macaic, internacionalista y ex ministro de Relaciones Exteriores. Nosotros volvemos luego de los anunciantes con más en la Rotativa del Aire.